¡Nos vemos en otro planeta! ¿En qué? ¡Que nos vemos en otro planeta! Repetimos ver cómo trabajarla ¡Dios, Llenos! Ahí ahí, dale, dale, dale por ti ¿Qué está saliendo? ¿Es una panorámica o es un vídeo? Es un vídeo para Youtube Ahí, ahí, desfila, desfila Vuelta Coge la manzana, la tira, la pisa ¿De qué? Creo que sí que es del LOL ¡Qué maravilla! Te aplaude por mí ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, va con la liga y todo! ¡No, no, no! ¡Ay, voy a mi cielo, dime! ¿Está u fanamaría? Mira, la voy yo Vale El turno a mí Vale ¡Dori! ¿Dori? 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauden por mi! ¡Gracias, felipe! ¡Gracias, felipe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!